Buenas, mi nombre es Emil Gervasi, soy bachiller en comunicación, técnico universitario en fotografía y licenciado en diseño audiovisual. Estos dos últimos títulos mencionados los obtuve en UADE. Como profesional me desempeño en tres grandes áreas, lo que es la producción de contenido, la edición de vídeo y la realización audiovisual integral. En la época de la secundaria comencé a editar vídeos para mis propios proyectos en las redes sociales y luego mis primeros trabajos profesionales fueron editando para productoras independientes que generaban contenido mayormente del tipo reality para canales como Discovery. Comenzando la universidad he participado de producciones de eventos en vivo como el Nolapalooza y diferentes recitales de artistas internacionales. En simultáneo he sido asistente en algunas telenovelas y películas de industria nacional. Mis últimos años en el medio fueron desempeñándome como productor en programas de televisión, como es el caso de Periodismo para Todos en el 13. Durante la pandemia también me capacité para realizar streamings y continúe editando y creando contenido para empresas, tanto nacionales como internacionales, desde mi casa. La UAE me brindó herramientas para insertarme en el medio, adquirir conocimientos y mostrar aquello que sabía hacer ante mis colegas. Creo que es muy importante para el desarrollo del alumno la formación académica en simultáneo a la realización de prácticas profesionales. Gracias a mis estudios en UADE tuve la posibilidad de aplicar a diferentes ciclos académicos complementarios como el que estoy realizando en la actualidad. En este caso es una licenciatura en negocios que abarca el diseño y la comunicación. Les mando un gran saludo a todos y espero cruzarlos pronto.